Mi nombre es Ruyela Vargas, vengo desde Colombia, vivo en Santa Marta, nací en una casa muy pobre, en una familia supremamente pobre, no teníamos luz, no teníamos televisores, no sé cómo comíamos y yo era como esa niña que mi papá ya está en el cielo pero decía ella puede y ella sacará a la familia adelante. ¿Cómo? No sé porque éramos muy pobres, sin embargo supe que tenía que hacerlo y empecé a trabajar y a luchar y hoy veo por mi familia, tengo dos hijos maravillosos y con la ayuda del maestro Luis Falla, de Alex Dey, de César Lozano, de todos ellos que nos encaminan realmente a buscar el éxito en los diferentes ámbitos de nuestra vida porque es que no es el éxito a nivel de dinero, porque también está a nivel familiar, está qué hacemos con nuestro tiempo si el tiempo se va y no regresa, entonces sí estamos destinando el tiempo para la familia.